¡Hola chicas! Vamos a empezar el maquillaje. Voy a estar utilizando las paletas de Adara, pero antes de eso ya puse lo que es mi primer. Usé el de aquí, el que es de Urban Decay. Yo lo apliqué ya en todo mi párpado. Voy a estar utilizando esta paleta primero que es de Adara y esta se llama... ¿Cómo es? Artists... Ah no, Love in New York, perdón. Y voy a estar utilizando del más claro al más oscuro para poder hacer lo que es el arco. Así que para no hacerle como que mucha cosa, entonces vamos a empezar desde el claro y vamos bajando. Ok. Vamos a combinar estos dos que son más o menos y vamos a ponerlo lo que es en la cuenca. Y lo vamos a llevar hacia adentro también, pero sin olvidarnos de marcar como una forma de V, o más o menos como que ver una línea invisible aquí. Ok, así. Vamos a ir aplicando el color poco a poco, como pueden ver acá. Y vamos a ir haciendo este sombrero. Este color está súper bonito. Yo combiné estas dos sombras, me parecieron perfectas para combinarlas. Entonces, estoy utilizando esta brocha de Sigma, que es la E40. Siempre escuchaba E40, E40 y no sabía qué era de esta brocha. Bueno, entonces yo no sé nada de brochas de marca. Así que bueno, este mismo proceso vamos a hacer en el otro ojo también. Ok, poco a poco voy aplicando y difuminando el color. Yo más o menos ya tengo la tonalidad que deseo. Así que lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos a tomar uno más oscuro que esos dos. Bueno, aunque no se ve tan oscuro acá, pero si es que tienes otro que sea de otra paleta, también lo puedes hacer. Pero bueno, vamos a combinar estos dos que son más oscuros que supuestamente los otros. Y vamos a aplicarlo abajo. No importa que si llegas a manchar lo que es el párpado móvil. No hay problema. Así que vamos a aplicarlo y vamos a difuminar este color aquí. Bueno, ya que tenemos ya el color más oscuro un poquito más abajo, voy a utilizar esta sombra que se llama Malibu. Esta de acá es una sombra de farmacia, así que yo la voy a utilizar para eso. Voy a utilizar la misma brocha, no importa. Agarramos un poco nada más de este color, como pueden ver, se ve un poco. Y lo voy a usar en las orillas. Suavemente vamos a aplicar este color acá. Igual hacemos aquí mismo también. Bueno, yo ahorita estoy tomando un poco de agua porque no me he estado sintiendo bien. Y tomando agua mineral. Con limón, porque he estado con un poco de azírez. Ya que tenemos ahora este color, lo que quiero es darle un poquito de potencia, porque bueno, ya sé más o menos cómo quiero mi maquillaje. Y bueno, la verdad que me da pena asociarlas porque son muy limpias mis brochas. Pero no importa. Bueno, pues, ¿qué se hace? Igual ya se puede lavar. Vamos a utilizar una brocha pequeña para poder aplicar la sombra negra. Voy a utilizar esta. Y vamos a cambiar ahora de paleta. Va a ser esta que también es de Adara. Y se llama Love in Paris. Y vamos a utilizar la sombra negra. Que es la de acá, que es mate. Y vamos a aplicarla aquí a toquecitos nada más. Porque después ya la vamos a difuminar un poquito. Pero voy a jalar. Y lo voy a hacer medio ovalado. Pueden ver ustedes así. Un poco ovalado acá. De una forma redonda. Igual agarro este color. Y lo vamos a aplicar así. Porque la parte de acá la puedes limpiar. No hay ningún problema. No hay que hacernos mucho drama con esa parte de ahí. Solamente agarramos ese color. Tampoco no quiero que quede negro, negro, negro. Pero quiero que quede un poco de oscuridad en esa sombra. ¿Ok? Ahora voy a volver a agarrar las sombras oscuras. Y vamos a agarrar la misma brocha. Y vamos a difuminar un poco más. Esa sombra negra. Vamos a agarrar este jumbo que es de L.A. Colors. Creo que si no me equivoco. Este de acá es un buen jumbo. Vamos a aplicarlo de adentro hacia afuera. Lo dejamos acá por ejemplo. Acumulamos una pequeña cantidad. Y yo luego con lo que es la brochita. Ya vamos a darle la forma que queremos. O si no también puedes sacarlo diferente. Pero ya no importa. No pasa nada. Ahora voy a agarrar una brocha pequeña. Pero bueno. Espérame que no puedo sacar la brocha. Uy. Se me cae. Vamos a agarrar con esta brocha que es de Wet n Wild. Chiquita. Esta es una pequeña angular. Vamos ahora a echar para atrás un poquito nuestra cabeza. Y vamos a marcar aquí. Un poquito. Voy a dejar que les toque bien. Voy a concentrar una mejor aquí. Así. Y ahora solamente a toquecitos nada más jalamos. Y ya tenemos ya el crayón blanco. Ven que yo he marcado la parte de adentro. Eso también hace que resalte más el cuerpo móvil. Y también hace que te hagas ver más ojo. Y voy a estar utilizando esta sombra que es individual. Esta la compré en farmacia. Es de la marca Canebo. Y es una sombra como blanca. Media platinada. Es media blanca platinada brillosa. Y la voy a estar aplicando aquí. La verdad que me gusta. Porque hace tiempo quería hacer un maquillaje así con colores medio plata. Y la verdad que no me daba como que el tiempo de hacerlo. Y me gusta esta sombra. Es una sombrita que es bien brillosa. Y como a mí me encantan los maquillajes bien brillosos. Voy a ponerlo a toquecitos. Una parte de acá solamente lo hacemos a toquecitos juntando con el otro color. Porque después ahí voy a poner un poco más de color oscuro. Ahora voy a agarrar de la paleta esta de acá del color negro. Con esta brocha que he agarrado en la misma sombra clarita. Vamos a agarrar un poco de esta sombra. Y vamos a ponerlo a toquecito. Pero esta vez vamos a juntarlo un poco con el color bien clarito que hemos puesto. Vamos a tratar de juntarlos. Ya que es un poco difícil porque la verdad son colores muy muy fuertes. Vamos a hacer un pequeño ahumado. Pero a toquecito. Y vale acá. Como están los brillos. Ustedes pueden omitir mucho esta parte. Yo le voy a poner estos brillos que yo compré en la tienda de... Bueno, en Ebay. Lo compré. Y la verdad que a mí me fascinan mucho los brillos. Y yo le voy a poner este brillito. Lo voy a poner en las orillas. En la orilla nada más del color claro nada más que he puesto. Pero hay que esperar que se seque para que no preocuparnos después. Bueno, ya ahora que ya hemos hecho ya esta partecita de brillo. Vamos a delinear nuestros ojos. Yo para esto voy a agarrar un espejo. Para poder sostenerlo. Para poder delinear. Esa, este. Y vamos a hacer nuestro delineado. Primero comienzo bien pegadito a las pestañas. Porque a veces esa parte queda media blanquita. A veces cuando no nos delineamos bien los ojos. Ahora voy a agarrar un lápiz negro, chicas. Este es también de... Este es by Apple. Perdón, by Apple. Vamos a ponerlo en la línea del lago. Ya que tenemos estos colores vamos a utilizar con esta brocha. Que hemos puesto la sombra negra. Vamos a agarrar solamente con la puntita a la orillita. Y vamos a ponerlo aquí bien pegadito. Bueno, ya que hemos puesto ese color. Ahora voy a difuminar un poco. Y lo vamos a difuminar con un poquito de sombra negra. Perdón, café. Café de marrón. Y vamos a ponerlo aquí abajo. 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 Bueno, ahora voy a utilizar uno de mis iluminadores. Este es de acá que me costó súper barato. Que ya les he comentado en muchas ocasiones. Este de acá es de un dólar. Voy a agarrar y lo voy a agarrar en la tapita. Y vamos a ponerlo acá. Si es que no quieres hacer, por ejemplo, marcar el lagrimal. Por ejemplo, así hacerlo picudito. Si es que no quieres, simplemente ponle un poco de luz. Ahora vamos con las pestañas postizas. Así que yo esta vez voy a estar utilizando. Son preciosas. Así que, escúlpeme que la pantalla no agarra. Estas se llaman iris. Son unas pestañas súper, súper bonitas. Y vamos a poner estas. Es eso que va secando el pegamento. Vamos a ponerle máscara aquí abajo. Voy a poner regular máscara. Para que las pestañas se vean llamativas. Y también me falta poner todavía el color en el hueso de la ceja. Así que todavía me falta esa parte. Así, vamos a poner las pestañas postizas. Ay Dios, disculpen. Se me movió la luz. Vamos a poner esto. Bueno, ahora en el hueso de la ceja le voy a poner lo que es mi polvo compacto. Porque todavía me falta arreglar el rostro. Voy a ponerle mi polvo compacto. O también voy a utilizar... Mejor voy a utilizar este. Este color. Sí, mejor este. Sí. Y lo voy a poner en el hueso de la ceja. Con esta brochita de Wet n Wild. Ahora voy a agarrar un poco de la sombra marrón ya para finalizar esa parte de ahí, del arco. Bueno, chicas, ya puse un poco de iluminador y puse lo que es este mismo que es de Dolar. Y verdad, que me encanta. Miren cómo queda. Bueno, y luego después ven el labial. Bueno, ustedes pueden elegir cualquier color. Pueden poner uno suave, uno intenso. Yo voy a estar aplicando este lápiz labial que es de Gerard. Y se llama Night Shift. Y bueno, chicas, este ha sido mi look final. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho con este labial. Es un lápiz, pero la verdad pinta excelente. Ustedes ven cómo pinta, pinta de maravilla, de maravilla. Es este de aquí, miren. Me encantó, me súper encantó porque es totalmente mate. Y es un labial oscuro. Que bueno, ustedes pueden combinar este maquillaje con otro color. Pero yo quise hacerlo con este labial que sea más oscuro. Ya porque, en fin, la mayoría de las veces utilizo colores claros. Así que quise esta vez poner un labial más oscuro. Y bueno, espero que les haya gustado esta combinación de colores. Y bueno, espero que les haya gustado también. Y bueno, pues también me han hecho otras peticiones chicas. No sé si lo llegué a hacer durante esta semana. Que ya, estos pocos días que me quedan. Pero voy a hacer todo lo posible por cumplir con cada petición que me hacen todos los días. Antes de irme, quiero mandarle saludos. Saludos para Jess Leal. Gracias, gracias chica. Porque ya sé que faltan pocos días. Ya todas están contando. Muchísimas gracias por verme. Ella es Jess Leal. También quiero mandarle saludos para Nana HGSDE. También para Yamilet Pedraza. Ella me pide un maquillaje de novia en color rosita. Voy a tratar de hacer todo lo posible por hacerte esa petición. Gracias también a María Pereira. Gracias, gracias. Tú eres del grupo de Kawaii Lovers. Uno, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias Carmen Itzel Arteaga por darle like antes de ver el video. Es de que a muchos lo hacen eso. Así que muchísimas gracias por esa confianza. Gracias Merari Hernández. Muchísimas gracias por tu lindo comentario. Esperanza Esparza. Perdón, gracias. Sí chicas, yo me siento más segura de mí misma. Porque me di cuenta cuánta gente más me quiere que la gente que me odia. Puse en una balanza la gente negativa con la gente positiva. Y como que la gente negativa se quedó abajo. Y esa razón es por la que yo estoy así ahora. Me siento más segura, más feliz. Y más feliz con ustedes. Y Bet Lugo. No, no te preocupes. No las voy a abandonar. Para eso estoy trabajando mucho esta semana. Para tenerles también videos. Ahora la otra semana que ya viene. Esta semana que ya viene ya voy a estar en Perú. Así que de todas maneras van a tener videos. Gracias Liliana Linares. Gracias por tu comentario. Muchísimas gracias. Y gracias también a las otras chicas que comentan en mis videos. Muchísimas gracias que me da un gusto cuando a ustedes les gusta un video que es mío. La verdad que me da mucha alegría cuando les gusta mi trabajo. Trato de siempre poner todo mi empeño, todo mi esfuerzo. Aunque hay días que necesito estar descansando. No lo hago porque tengo que cumplir también con ustedes en hacer mis videos. Para mí mi canal es un compromiso muy, este, muy, este, ¿cómo les digo? Muy estricto para mí, ¿entiendes? Yo soy mi misma jefa y como que no, tienes que cumplir porque tienes que cumplir. Tienes que, tú dijiste esto, cúmplelo. Bueno, es que yo soy así, chicas. En mi caso yo soy así. Y, bueno, trato de hacer todo lo posible por cumplir con lo que, bueno, con lo que ustedes me piden, sus peticiones. Y, bueno, espero que les haya gustado este maquillaje. Que muchos me habían pedido un maquillaje plateado. Y, bueno, pues, les quise hacer este maquillaje, chicas. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. Muchísimas gracias por verme a las chicas que recién suscriben a este canal. Muy bienvenidas sean ustedes. Y también, chicas, no se olviden de dejar su comentario, su dedito arriba. Y también puedes dejar, este, bueno, también puedes dejar tu comentario para tu saludo. Y también puedes, también, compartir este video si es que te gustó. Así que, les mando un besito, chicas. Muchísimas gracias por verme. Bye, bye.